Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Lacero y en esta ocasión toca el turno a revisar este par de figuras de personaje conocido como Dark Devil que aquí en México en esos años en los que salió el cómic en los 80s le pusieron diabólico el destructor del crimen y bueno pues son dos figuras que lanzó la ya desaparecida Toy Biz en el año 2006 con estos duopacks que nombraron Face Off de la línea Marvel Legends y que pues nos daban a un personaje superhéroe con su antagonista, con su peor enemigo y bueno ahí venían pues dos packs, digamos que uno normal y otro variante y normalmente pues venían con diferente cara y en el caso de los enmascarados pues venían con una cara desenmascarada y bueno pues es lo que nos toca revisar en esta ocasión son dos figuras que ya se ven vintage pero son muy buenas figuras a la fecha han envejecido muy bien y aquí podemos ver este molde de Toy Biz que era como muy este, digámoslo así, pues muy musculoso, muy marcado sobre todo en la parte de los hombros y obviamente todo lo demás pero si destacaba que tenía los hombros pues hacía la figura como muy ancha y pues le daba otra vista y bueno pues vamos a empezar a revisarla ¿qué traen de accesorios? bueno pues aquí pueden ver que trae su clásico bastón por decirlo así aquí en esta que son una especie de chacos ok véanlos si son largos y tienen ahí literal un hilo y quiero decirles que en la otra figura yo le cambié le cambié este el bastón por este otro para que se vieran más diferentes y ya no sé a qué otra figura de Daredevil le puse el bastón que traía este pero le cambié el bastón ahorita se los voy a mostrar bueno ahí pueden ver cómo se les ve cómo los sujetan la verdad es que los sujetan bastante bien vean les repito ya no estos no son no es el bastón o los chacos original que traía este Daredevil yo se los puse pues para que se viera diferente los que traía originalmente son estos ok pero bueno ahí solo quería que vieran cómo se ven sujetando su bastón o estos chacos bueno y el Duopac venía con esta base aquí atrás se ponía un cartón que se veía como de diorama para poner las figuras y trae aquí estas este ya saben estas este pues acrílicos para poner la figura en la parte de atrás trae este orificio y ahí uno puede pues sujetar la figura y la pone uno en poses dinámicas para que pues con la otra figura Face Off que traía pues tú puedas este pues exhibirlas ahorita les voy a enseñar cómo se ve pues miren amigos aquí están las dos figuras puestas en la base este la verdad es que pues no vean ahí están las dos este colocadas si la ponen una frente a la otra pues chocan no o hay que poner esto muy arriba y la verdad es que no no es algo como muy digo se agradece la base pero la verdad es que si en este caso la verdad es que creo que las figuras están mejor cada una por su por su lado ok o la verdad es que yo soy poco hábil para acomodarlas aquí esa es la realidad pero bueno si alguien las ha logrado acomodar de una manera que lucen muy bien bueno pues hagan un video y avísenme para ir a verlo pero bueno así es como como se ponen en la base esta es la figura de Kimping que venía con esta figura de Dark Devil bueno pues vamos a revisar la figura aquí está vamos a ver el tamaño y la figura mide 15 centímetros y medio aquí la pueden ver la cabeza puede hacerse para abajo se puede hacer un poco para arriba la podemos rotar los 360 grados hay que hacer un giro un poquito diferente a lo que normalmente hacemos porque tiende a hacerse un poquito más más grueso la parte de de atrás ok de la nuca entonces el giro si le estorba un poquito los hombros giran 360 tienen esta articulación de mariposa aquí abajo que permite pues expandirlos más vean hasta ahí 360 en el bíceps y tiene el doble punto de articulación en los codos ok la muñeca gira y tiene articulación en estos cuatro dedos ok el dedo pulgar si está fijo no tiene ninguna articulación es un plástico algo rígido el de la articulación para que tengan cuidado porque si se cae de algún lugar pues si puede romper la mano y acuérdense que cuando se rompen las articulaciones pues nada vuelve a ser igual ok vamos a ver ahora el dorso se puede hacer pues para adelante yo diría que hasta dos puntos ahí se supone que vean ahí sigue inclinado ahí regresa su lugar entonces pues son dos puntos para adelante la verdad es que para atrás pues bueno miren este punto funcionaría como atrás este de aquí y ahí para adelante porque ahí está todo inclinado o sea no podemos decir que ese es este es así es como está bien parado y a la vez pues es lo más atrás que se podría hacer no hay más 360 en la siguiente cintura trae aquí podemos ver su su portabastón es un cinturón no se le puede quitar pero es un cinturón aparte no está no está pintado es un cinturón y vamos a ver la articulación en las piernas se puede abrir hasta acá vean esta articulación si se puede hacer para adelante y vamos a ver que tanto se puede hacer para atrás pues un paso grande eso si se puede su pese a que su cadera termina en una U pues si permite la articulación que se puede hacer un poco para atrás ok 360 el muslo sale aunque hay que moverlo un poquito porque aquí está un poquito más alto y se estorba al momento de girarla doble punto de articulación en las rodillas ahí se ve y su pantorrilla gira su pie se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba se puede hacer un poco para los lados y tiene esta punta articulación en la punta del pie que tanto le gustaba a Toivis pues la verdad es que veanlo y es una figura que ha envejecido muy bien este normalmente cuando alguien no tiene la figura la critica muchísimo y dice que no sé qué que parece otra cosa que etcétera etcétera pero la verdad es que es una buena figura y bueno pues a mí me da mucho gusto tenerla y también es parte de la evolución de tener figuras como ya así es como ve uno como evolucionan pues las figuras o los juguetes a través de los años y a través también de las marcas y ahí podemos ver a esta figura bueno pues vamos a hablar de sus colores y demás lo que son sus antebrazos la mano y sus media pantorrilla y sus pies es en un plástico pues más oscuro solamente las articulaciones de los pies si es un plástico que se alcanza a ver en color rojo pero si es un plástico de un rojo un poco más oscuro ahí se alcanza a ver todo lo que son las piernas la cadera el dorso o el torso como le quieran decir los hombros y hasta el antebrazo bueno la mitad donde empieza el antebrazo y donde empieza la muñeca si lo quieren ver así es un plástico en color rojo ok el cinturón el cinturón que ven ahí y el porta pues su portabastón es un plástico en color pues café rojizo y tiene aplicación de pintura en esa parte donde está el pues del lado de la pierna donde tiene el portabastón que pareciera que es un cinturón que hace que se que se pegue pues a su cuerpo no el a la pierna el bastón ok y tiene la doble D del pecho la verdad es que muy bien lograda es una pintura en color rojo o quizás una calcomanía o un pegote y todo el alrededor de las letras está con un color negro ok en el caso de las dos figuras la cabeza es de color rojo en el caso de esta bueno está pintada todo lo que es la cara y las orejas de color carne y el cabello está pintado de dos colores café y le pusieron una aplicación de pintura un poquito más oscuro como para que se vea un sombreado pero es realmente castaño y esa es la figura que está desenmascarada obviamente como lo pueden ver y ahí se alcanzan a ver las gotas de sus ojos en color negro ok así tal cual y los lentes que pueden ver ustedes aquí la verdad es que véanlo y es una la verdad es que muy buena cara esta ahí pueden ver los lentes son en color negro un plástico negro y tienen un un este plástico traslúcido en color rojo que la verdad es que apenas se alcanza a ver pero la verdad es que está muy bien por eso es que esta figura es tan buscada y tan cotizada ahí es donde se puede ver la cara de Matt Murdock ahí está ok y aquí les enseño pues la de esta cara de su máscara y ahí se alcanza a ver toda la parte de la nariz y el mentón de la media cara para abajo hasta la barba pues es un plástico en color negro los cuernos de esta máscara si están pintados en un color un poquito más oscuro para que se vean como del tono de los guantes y de las botas y los ojos también tienen una aplicación de pintura en color oscuro como para que se vean las arrugas de que tiene el diseño fruncido y también los ojos se alcanza a ver una pintura como de un color rojo ok ahí está y aquí están todas mis redes sociales por si gustan seguirme y bueno ahí también está mi correo electrónico por si quieren comentarme algo de manera más personal y que no quieran que sea público como aquí en los comentarios pues lo pueden hacer bueno y aquí quise poner dos figuras de Hasbro con estas dos de Toy Biz y ahí pueden ver pues como se ven las figuras pues esas mascaradas y en mascarada de Hasbro y la figura de Toy Biz ahí ahí lo pueden ver y bueno pues es lo bueno de tener pues las figuras del personaje porque así uno puede pues ver todo lo que son las variantes y demás y bueno pues uno les repito puede ver la evolución de las figuras y de los personajes en estos juguetes pues ahí está amigos aquí pueden ver como se ve junto a su compañero de pack Kimping en esta versión pues con la imagen más clásica aquí la otra figura la variante también con la figura variante de Kimping en este traje todo negro y con una cara diferente aquí junto a otro héroe urbano Moon Knight junto a Punisher en esta versión también Face Off junto a Iron Fist con un molde muy parecido y finalmente junto a Spider-Man también con este molde muy parecido al de Dark Devil espero que el video les haya gustado los haya entretenido y lo más importante que conozcan estas figuras y que si las llegan a ver por ahí pues sepan que vale la pena hacerse de ellas y que sin duda van a hacer una gran diferencia en su colección como siempre les mando a la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones ¡Gracias!